Una radio donde se escuchan todas las voces. Todas las voces. Se escucha un corrido abriendo fronteras Allá por el norte y por donde quiera. Son mis intenciones como mexicano Unir las naciones, países hermanos. De esta fue el tequila, suenan las rancheras. Me sirve unos tragos, la tequilera. Oigan mis amigos, chamacos, chamacas. Pidan sus canciones para complacerles. Cuento a mi caballo, llevo una pistola Está cargadita con balas de oro Yo no sé matar, solo soy guardián De alguna prietita que yo tanto adoro Allá en Montegrande, empeña en la tranquera Escucha a un amigo, don Waldo Holguera Mi querida audiencia Ya está comenzando Tu lindo programa Abriendo Fronteras Y así comenzamos con los tequilas Como todos los sábados en Abriendo Fronteras Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella defenda puedo Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya lo te quiero Yo sé que mi vida Se perdí en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo jarrisco Pero aquellos mariachis La gente grita Quisieron llorar Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Y brindé Por ella No podía despreciarte Era el último brindín De un poema De un poema Con una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Que la gente me quedara En la fe Que el cielo nuenco Entre suspiro y suspiro No encuentro el olvido Me está matando el querer Porque una ingrata vergura Que mi alma tortura Me hiere con su deseo Entre sollozo y sollozo No tengo reposo Y lloro y canto a la vez Porque cantando pitido El duro castigo Que Dios me quiso imponer Porque Diosito tan bueno Que siendo justo y sereno Me manda un castigo así Porque me escogió esta suerte Y me ha sentenciado a muerte Nomás por quererla así Entre suspiro y suspiro No encuentro el olvido Me está matando el querer Porque una ingrata vergura Que mi alma tortura Me hiere con su deseo Entre sollozo y sollozo Entre sollozo y sollozo No tengo reposo Y lloro y canto a la vez Porque cantando pitido Porque cantando pitido El duro castigo Que Dios me quiso imponer Porque Diosito tan bueno Que siendo justo y sereno Me manda un castigo así Porque me escogió esta suerte Y me ha sentenciado a muerte Nomás por quererla así Abriendo fronteras Para todos los cuates Por mis canciones sabrás Como me la ando pasando Rumbos y amores distintos Ando en el mundo probando Ya ves Manjornadora Ya que te supo ese trago Con quien te quejas Si tu mal te lo buscaste ¿A quién le importan Tus lagunas de pesar Esas de entender Que en amor debemos ser pares Ahórrame el sentimiento De verte llorando por mí Con quien te quejas Si tu mal te lo buscaste ¿A quién le importan Tus lagunas de pesar Esas de entender Que en amor debemos ser pares Ahórrame el sentimiento De verte llorando por mí Esta tristeza mía Este dolor tan grande Los llevo más profundos Pues me han dejado Solo en el mundo Ya ni llorar es bueno Cuando no hay esperanza Ya ni el vino mitiga Las penas amargas Las penas amargas Que a mí me matan Yo no sé Qué será De mi suerte Que de mí No se acuerda Mi Dios Hay pobres de mis ojos Como han llorado Por su traición ¿Qué te pasa Javier? Ya no llores cansado Yo no sé Qué será De mi suerte Que de mí Que de mí No se acuerda Mi Dios Hay pobres de mis ojos Como han llorado Por su traición Abriendo fronteras Yo sé bien Que estoy afuera Pero el día Que yo me muero Seguimos Seguimos con los tequilas Aquí en tu radio Ahí estamos Ahí está el mariachi Ahí está el mariachi Rojas Y así te vas a quedar Con dinero Y sin dinero Hago siempre Lo que quiero Y mi palabra Es la ley No tengo trono Ni reina Ni nadie Que me comprenda Pero sigo Siendo el rey Una piedra del camino Me enseñó Que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo Un arriero Que no hay que llegar Primero Pero hay que saber Llegar Con dinero Y sin dinero Hago siempre Lo que quiero Y mi palabra Es la ley No tengo trono Ni reina Ni nadie Que me comprenda Pero sigo Siendo el rey Y no lloro Porque te vas Sino porque Causas lástima Mija Jaja Jaja Mija 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 Te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que vayas por el mundo, y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te des en otros labios, para que me compares, hoy como siempre. Y si encuentras un amor que te comprenda, y sientas que te quiere más que a nadie. Y entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde. Y entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde. Si encuentras un amor que te compuenda, y sientes que te quiere más que a nadie. Y entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde. Ahí está pues. No vale nada la vida, la vida no vale nada. Así estamos escuchando al mariachi rojas en Abriendo Fronteras. Y en este mundo, la vida no vale nada. Claro que no. Bonito León Guanajuato, su feria con su jugada. Allí se apuesta la vida y se respeta al que gana. Allá en mi León Guanajuato, la vida no vale nada. Túpale, cansados, bonitas. Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo. No pases por Salamanca, que allí me hiere el recuerdo. Vete rodeando veredas, no pases porque me muero. El Cristo de tu montaña, del cerro del Puyete. Consuelo de los que sufren, adoración de la gente. El Cristo de tu montaña, del cerro del Puyete. Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato. Allí no más tras lomita, se ve Dolores Hidalgo. Yo allí me quedo paisano. 15 horas, 21 minutos. 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4, 11, 3, 2, 5, 7, 6, 5, 8, 1. Nos seguimos. Ahí estamos. Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño. Que me sirvan otra copa y muchas más. Que me sirvan de una vez a todo el año. Que me pienso seriamente emborracha. Si te cuentan que me vieron muy borracho. Orgullosamente diles que es por ti. Porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando. Y sabrán que por tus besos me perdí. Para Dios y en adelante ya el amor no me interesa. Cantaré por todo el mundo. Mi dolor y mi tristeza. Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme. Y aunque yo no lo quisiera. Voy a morirme de amor. Que me sirvan de una vez pa' todo el año. Que me pienso seriamente emborrachar. Porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando. Y sabrán que por tus besos me perdí. Para Dios y en adelante ya el amor no me interesa. Cantaré por todo el mundo. Mi dolor y mi tristeza. Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme. Y aunque yo no lo quisiera. Voy a morirme de amor. Oye, Martín. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, no, pensé que era para mí. Pues si para eso me andas buscando. Vámosle entrando. Los amigos que nos escuchan en Abriete Fronteras. Bailamos este tequila y lo tomamos también. Ahí está. Martín Estrada Contreras. Martín Estrada Contreras. Un taure profesional. Lo respetaba la gente. Porque jugaba legal. Era pa' todos derecho. Sabía perder o ganar. Pero una joven hermosa. Le llegó al corazón. Él la convierte en su esposa. Ante el altar del Señor. Es para él una rosa. De su jardín linda flor. Al pueblo llegó un culano. Que a Martín vino a buscar. Pero Martín perdió todo. Ya no tenía que apostar. Si quieres mirar mis cartas. Tienes que pagar por ver. Martín contesta sereno. Te apostaré mi mujer. Tenía una mano segura. Sabía que no iba a perder. Se destaparon cuatro ases. Se sintió Martín morir. Del juego así son las leyes. Hay que aprender a sufrir. Tenía un pócar de reyes. No había ni que discutir. Martín salió con un rayo. Y en dos horas regresó. Su esposa iba a su lado. Todo en silencio quedó. Para mí las deudas del juego. Son siempre deuda y honor. Te entrego lo que más quiero. Pero te la entrego muerta. Aunque me destroza el alma. Desenquimiento y dolor. Se oyeron dos fogonazos. De dos balas expansivas. Primero mató a su amada. Después se quitó la vida. 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4. 11, 3, 2, 5, 7, 6, 5, 8, 1. Y ya se está acabando el tequila. Y vamos a hacer que la quitar más para mañana. Para el sábado que viene. Así que último tequila. Y prepará la pava para el mate. Un montón de recuerdos ingratos. Una carta que no se ha leído. Un retrato que hago en el suelo. Y en mi mano una copa de vino. Eso es todo lo que hay en mi vida. Una vida que no vale nada. Una historia de amores perdida. Porque tú no quisiste ser mía. En mi cielo solo hay nubarrones. Que presagian mil noches sin sueños. Mucho olvido, dolor y traiciones. Y en mis ojos el llanto sincero. No podré ya seguirte los pasos. Tu camino es más largo que el mío. Tú te vas a buscar a otros brazos. Yo me quedo a cumplir mi destino. No abriré para nada tu cargo. Ni sabré lo que me hayas escrito. No. 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 En un marco pondré tu retrato. Y en mi mano otra copa de vino. En mi cielo solo hay nubarrones. Entrenamiento personalizado presenta en zona Malvinas, Argentina y online en todo el país Luciana Trainer te ayuda a cumplir tus objetivos estéticos y de salud Manda mensaje privado a arroba luciana.trainer o comunicate al 11 64 38 34 97 Repetimos 11 64 38 34 97 y empieza a cambiar tu vida ¿Quieres comer saludable y no tienes tiempo de cocinar? Fit y Deli, tu vianda saludable te soluciona la comida Seguilos en Instagram arroba fit.y.deli y mira las opciones dulces saludables que tienen para vos Para envíos a Cava y Gran Buenos Aires escribí al 11 61 18 16 55 o al 11 64 38 34 97 Chacarera se va la primera Abasto TV tu radio no es una radio cualquiera Así lo dice la gente abriendo frontera Los sábados por la tarde de 15 a 17 Ya están llegando saludos de nuestra querida gente Ya estoy poniendo la pava para tomarme unos mates Prendete junto a tu radio y luego ya conectaste Bueno señor director que suene la chacarera Porque el programa comienza abriendo frontera Se va la segunda Abasto TV tu radio no es una radio cualquiera Así lo dice la gente abriendo frontera Los sábados por la tarde de 15 a 17 Ya están llegando saludos de nuestra querida gente Yo estoy poniendo la pava para tomarme unos mates Ya estoy poniendo la pava para tomarme unos mates Prendete junto a tu radio y luego ya conectaste Bueno señor director que suene la chacarera Porque el programa comienza abriendo frontera Voy a cantar unos coplas en la fared del matadero Demostrando mi cultura Sacándome mi sombrero Las chinitas y los muchachos bailan alegre folclore En la pista los bailarines En la pista los bailarines Y en el escenario los cantores La cultura no se quema La cultura no es papel La cultura se defiende La cultura se defiende Como la beca a la miel Zambita se va a la primera Zambita se va a la primera Y adentro Y adentro Maqueando por la mañana Mientras me pongo el sombrero Ya preparando las pilchas rumbo para matadero Ya preparando las pilchas rumbo para matadero Llegando a federación Llegando a federación Museo criollo es mi sueño Ya escucho animar la fiesta A Julio el santiagueño Ya escucho animar la fiesta A Julio el santiagueño Y así se vive en la feria Con bailarines y cantores Con las chinitas alegre Nos bailamos en folclore Con las chinitas alegre Nos bailamos en folclore Y vamos con esa segunda Esta zambita les quiero dedicar A toda esa gente linda de matadero A los bailarines, cantores y guitarreros No se o criollo La federación y la taba Y adentro Guitarra amiga querida Quiero escuchar tus acordes Que suene tu melodía Rompiendo los corazones Que suene tu melodía Rompiendo los corazones Ya con esta me despido Aquí la farra se acaba Quiero tomarme un vinito Apenas llegue a la taba Quiero tomarme un vinito Apenas llegue a la taba ¿Cómo está mi gente hermosa? ¿Esa audiencia cómo está? ¿Cómo está la audiencia de Abriendo Fronteras por Radio Abasto TV? Bueno, les quiero comentar Que estamos nada más ni nada menos En Ciudad del Este En la zona de Presidente Franco Por cierto, Ciudad del Este fue En aquellos años fue llamada Como la ciudad Presidente Stroessner Así es Pero en esta ocasión estamos Este río que ven Acá atrás Es el río Mondal ¿Sí? El río Mondal Que en castellano ¿Cómo sería? Un río que roba, ¿no? Así es, señor Así dice Bueno Un río que roba Así, se roban las aguas El río Mondal Así es Entonces, acá estamos transmitiendo Este río Debe tener como unos cuantos metros De... De anchura Como 300 metros Puede ser Por ahí, ¿no? Sí Aparentemente Sí No es tan hondo Pero tiene una corriente Bárbara acá Terrible No se puede pasar Nadando fácilmente Uno bueno Tal vez puede ser Experto en natación Pero como ven ustedes Acá estamos Transmitiendo en vivo Y en directo Desde esta zona Tan hermosa Es la propiedad Del señor Enriquez Que nos ha cedido el paso Porque este lugar Es privado, señores Así que tenemos La gentileza De que nos cedan El espacio Para poder transmitir Acá nuestros programas Que los ven En todos lados En todo mundo A toda Toda la audiencia Por supuesto Audiencia Argentina Por supuestamente También Paraguay, ¿no? A toda la gente Que está acá en Ciudad del Este También en la zona de Santa Cruz de la Sierra Bolivia Chile, Perú Colombia Venezuela Nos ven Estados Unidos En España también Sao Pablo, Brasil Montevideo, Uruguay Así que viene la conducción Quien les habla Jesús Rojas Así que Los esperamos Mañana 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 Sábado Como siempre De 15 a 17 horas Argentina Los esperamos por Radio Abasto TV Mi gente linda Los esperamos Diviértanse Ha sido el momento De mostrarles algo acá Para que vean que Siempre En el En el móvil Estamos mostrando Diferentes lugares Quien sabe Quien sabe mañana o pasado La próxima Donde estamos filmando Pero ahí estamos mis amigos Como lo ven Pueden apreciar Ese hermoso lugar Ven las aguas que corren Ven las aguas que corren Y no te metas a nadar acá Porque es terrible Jejeje Bien Bastante Aguas corrientes Que por cierto Estas aguas van a desembocar Acá no más No muy lejos El salto El salto Está muy cerca acá Luego pasamos Así que desembocan Al río Paraná Que es muy histórico Cuando fueron Navegados Por los años 400 492 Por Cristóbal Colón Y otros más Así que bien Te esperamos entonces Mis amigos Que sea hasta la próxima Muy pronto Y no te desconectes Abriendo frontera En la conducción Jesús Rojas Gracias 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 Así es como se da En la mitad Así estábamos Pasando Parte De un avance De Jesús Rojas De Abriendo Fronteras Aquí por Abasto Radio TV La vida me han prestado Y tengo que devolverla Cuando el creador Me llame para la entrega Que mi hueso piel y sal La borre en mi suelo natal Ahí estamos Claro que sí 11-3-2-9-9-3-1-8-4 11-3-2-5-7-6-5-8-1 Cantor para cantar Si nada dices un beso Ay para que vas a callar al silencio Si ese silencio cantor lleno de duendes en la voz Ahí estamos claro que sí Enseguida nomás Va a salir Jesús Rojas en vivo Pero mientras tanto A ver señor operador A ver señor operador Cuando no quiere escuchar Es para mi pago sin golpear La vida me han prestado Y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la entrega Que contamos Estas en Abriendo fronteras A ver señor operador A ver señor operador A ver señor operador Ahí vamos Esto fue en el museo El domingo fue en el museo criollo Ahí están los amigos de Jesús Rojas cantando en vivo y en directo A ver si lo podemos mostrar señor operador Señor operador Le vamos a agradecer Ahí vamos Ahí estamos claro que sí 1132993184 1132993184 Cuando estamos hablando A ver señor operador Si no hay gente de sentir Chichita hace algo Un recuerdo por ahí No hay gente de olvidar Seguimos con más música No soy más aquel, no mientas más Que el amor de ayer no existe ya La flor del jardín ya se secó Un otoño cruel se la llevó Lo que vivimos ayer, tan solo un recuerdo es Ya nunca quiero volver a revivirlo Quiero saber dónde andará Te conformo yo con olvidar A ver, a ver qué nos dice Jesús Rojas En este momento se encuentra A ver, a ver 11, 3, 2, 9, 9, 3, 11, 4 Tenemos un pequeño perfecto técnico Que se hace que lo vamos a recuperar A ver, a ver La noche gris alumbra el sol No remedio hay para el dolor Si el amor se fue, ¿por qué llorar? Y ni quiera bien encontrarás A veces me pregunto yo ¿Qué ha sido lo que falló? Si lo nuestro terminó, ¿quién fue el culpable? O será tal vez mucho mejor Que haya sido así para los dos Tan solo el tiempo nos dirá ¿Quién de los dos me hizo más? O si podrás olvidar tanto cariño Y si alguna vez te vuelvo a hallar Que sea muy feliz voy a desear Adiós, que te vaya muy bien Que encuentres otro querer No lo vuelvas a perder Nunca en la vida Bailando en el festival Como el santiagueño Costumbre del pago es hacerlo sin miedo La moza más linda Ansiosa me espera Atájate que voy mi amor Con ganas de mudanciar Quiere el corazón repicar El alma y enamorar Se van arruinando Otros bailarines Le comienza mucho a gustar Porque todos quieren bailar Y la fiesta se agranda más Con fuertes y palmas Bailando este gato estoy Como santiagueño Una niña del lugar Asoma su cuerpo En el escenario Se arma el revuelo Todo es alegría Bajo mi cielo Hay un viejo que está marchado Que su poncho se devorear Si tomas al aclarar Y no va a quedar no más La última vuelta Para el gato alegre Levantemos por el barredal Zapateando hasta terminar Las donosas llegan igual Gloreando su zarandia Bailando este gato estoy Como santiagueño Hola mi gente linda ¿Cómo estás la gente linda? Acá nuevamente su conductor Jesús Rojas Transmitiendo en vivo En directo Nada más y nada menos Como estos son los Saltos del Mondagú Así es Saltos del Mondagú Río Mondagú Como le explicamos Anteriormente Que Mondagú es Río que roba Entonces Estamos transmitiendo Vivo en directo Para toda la audiencia Para todo lo que Nos están viendo Acá también Con la cámara En la colaboración Del señor Enriquez Así es que bueno Queremos decirle También en los estudios Ahí Al director Martín A Chispita A Don Zoilo A toda esa gente hermosa Que estamos transmitiendo Acá Este es lo mejor Lo mejor de este lugar Muy turístico Lo que están viendo No son las cataratas De Iguazú No son Estos son los saltos Saltos del río Mondagú ¿Sí? En la zona de Ciudad del Este Paraguay Así Anteriormente llamado Como Puerto Presidente Stroessner Pero en esta ocasión Vamos a mostrar Lo lindo que hay Como ustedes pueden apreciar Las caídas de agua Caen más de 60 metros Y algo más O 100 metros Entonces Pueden mirar Hacia abajo También Vamos a mostrar Las camaritas Fíjense la hermosura De ese arcoiris Que ven acá Este lugar es hermoso Vamos a mostrar La cantina También por ahí Ahí está la cantina Se lo atiende Bastante bien Mucha gente Por este lado Que no podemos Mostrar mucho Por una razón También por ahí De respeto Así es Así cuando usted Quiera venir A visitar acá Los saltos del río Mondaud Acérquese nomás Porque esto está Muy hermoso Así que bueno Le invitamos a seguir Entonces nuestro programa Abriendo Frontera Por Radio Abasto TV Así como están viendo Mucha gente Mucho turismo Así que Como estamos mostrando A los Siempre a los criollos A los criollos Hoy no tengo Mis pavitas No tengo el mate Porque no tengo Agua caliente Pues el agua Hasta calentarlo Va a estar un poco Complicado Bueno mi gente linda Engánchense Con este programa Se van a divertir mucho Así que En la cámara A ver Enriquez Y quien conduce Jesús Rojas Así que bueno Te esperamos El encendido Silencio La rosa de un amante Que te regaló La luz del caminante Que viaja En tu corazón La samba que canto aquí Al alba yo la encontré En unos ojos En cualichados Y una boquita de miel En unos ojos En cualichados Y una boquita de miel De ríos la vio pasar En la encarada En un querer Y en el recuerdo De Marcos Dames Estremecida a volver Y en el recuerdo De Marcos Dames Estremecida a volver Salta en mi sangre Y salta en tu piel Y en el puente De esa luz Y zamba y luna Albaca y laurel Para que la bailen Por todas las altas Enamorada al amanecer ¡Vamos, pardo viejo, román! Desnuda en el carnaval La noche sale a beber Y en unas trenzas Bien renegridas Tuerde la flor de un clavel Y en unas trenzas Bien renegridas Dueña la flor de un clavel La zamba que al aire va Seguro que ha de volver Alucinada en los pañuelos Entre la santo un querer Alucinada en los pañuelos Entre la santo un querer Salta en mi sangre Y salta en tu piel Y en el puente De esa luz Y zamba y luna Albaca y laurel Para que la bailen Por todas las altas Enamorada al amanecer ¡Vamos, pardo! ¡Vamos, pardo! ¡Vamos, pardo! Bien repiqueteada la chacarera, como nos alegra, como nos gusta, nos prepara para el amor, mirada de fuego, ternura de flor, caminando al compás, de a poquito empezar, ya después no sabrás, si estás bailando o echaste a volar, fácil y difícil, difícil, fácil, vamos a entrevistar a Carlos Palbuena. Encontras, si querés dar amor y no sabes, con amor aprendes. Alza la rica ese dulce y salado como los ríos, como los ríos. Bien, seguimos con O Jesús Rojas, denle nomás adelante. Bien, nuevamente volvemos, mi gente linda, acá por Abriendo Frontera Radio Basta TV. Acá vamos a entrevistar a Carlos Palbuena, contrabajista de la Orquesta Sinfónica de Asunción. De la ciudad de Asunción. De la ciudad de Asunción, qué bueno que encontramos. También acá, enseguida vamos a hablar algo también, con un bailarín, un gran bailarín, que enseña folgórico, así es, profesor de baile, es importante eso, que nos acerquemos más en nuestra cultura. Bien, ¿cómo le está pasando por acá a usted? Hermoso, hermoso lugar, una vista maravillosa, un sonido hermoso del agua, gratificante para el espíritu y también el soñador para, esto te envuelve y te hace, te inspira para hacer algo, sobre todo algo de música, algo de arte. Así es, qué bueno, así es como él lo dijo. La verdad que sí, estar en este lugar es muy bueno, y bueno para la parte espiritual, porque a veces estamos cansados también de la rutina en las ciudades, de todo, pero venimos acá para pasarla bien, y todos los que estamos acá, la estamos pasando lindo, y estamos seguramente pensando lo mismo, ¿no? Totalmente, he reunido con mi primo, que vino después de mucho tiempo, después de la pandemia, obviamente dos años que no pudimos vernos, vino para un acontecimiento familiar, y ahora estamos todos reunidos, felices, ya despidiéndonos, y próximamente, si Dios permite, para reunirnos otra vez en el curso de este año, pronto, muy rápido, ya, la sangre no es agua. Así es, como usted lo dice. Qué lindo. Bien, vamos a hacer una palabrita acá también con el amigo. Bueno, dice... Gracias, gracias maestro. Bien, acá estamos también con alguien también, profesor de danza folclórica, que también justo estamos hablando de ese tema, y queremos que algunas palabritas nos diga él. Bueno, sí, como decía mi primo, lo importante es mantener la familia, mantener la unidad, aprovechando nosotros en este momento un acontecimiento familiar, pos-pandemia volvimos a juntarnos después de tanto tiempo, aprovechando este lugar hermoso también, y por sobre todo, y muy importante, mantener la unión y mantener la cultura, los orígenes, que eso es, por sobre todas las cosas, ¿no? Tiene que sobresalir y no tiene que olvidar nunca uno los orígenes. Así es, qué lindo esas palabras, la verdad. Es bueno escuchar, son palabras constructivas, palabras que a uno lo hace pensar, es lindo. ¿Usted viene de dónde? Yo vengo de Buenos Aires, hace, bueno, dos años que no puedo, que no puedo venir por la pandemia, y por suerte en este momento lo pudimos lograr. Qué lindo, acá. Ah, viene de Buenos Aires, sí, sí, qué bien, qué bien. Acá nos encontramos de todo un poco, ¿no? Hay de todos lugares, una zona turística muy importante, eso es lo importante, así que, la verdad, estamos contentos, y gracias por esas palabras tan hermosas para Radio Abasto TV, Abriendo Fronteras. Un placer, un placer, encantado de este encuentro, y esperemos que siempre la gente continúe con eso, ¿no? Con esas fuerzas y con esas ganas de mantener los orígenes, la unión familiar, y bueno, y por sobre todo, la ecología, ¿no? Que también es muy importante. Así es. Bien, con esas palabras, bueno, gracias por estar con nosotros, profe, y la vamos a continuar, vamos a continuar, este, nosotros filmando, vamos a mostrar lo que es este lugar tan paradisíaco, tan lindo, y a quién no le gustaría estar acá, por Dios, este, es tan hermoso, le invitamos a que vengan a nuestra gente linda acá, a este lugar, al Santo Mondagu. Por cierto, como le expliqué, Mondagu, Mondae viene de robar, ¿no? Agua que roba, quiere decir en castellano, así. Sí, entonces, este lugar, este río, seguramente algún tiempo lo utilizaron para transportar cosas, en los años, ¿no? Cuando habían los barcos, ponían las troncas, las cosas, algún lugar, y lo encontraban en el río Paraná. Algo de historia, por lo menos. Así que, bueno, gracias, maestro. Bueno, por favor, gracias a ustedes, y bueno, que continúen. Mucha suerte. Bueno, gracias, maestro. Bueno, ahí estamos entrevistando a algunas personas de acá, en este lugar, como ven, el arco iris, lugar tan hermoso. Así que vamos a continuar. Les invitamos a que nos sigan, porque así vamos a ir aprendiendo un montón de cosas. Y desde ya, este, volvemos en algún instante, acá con la cámara de Gabriel Enriquez, y quienes saben la conducción, Jesús Rojas. Ya volvemos enseguida. Chaupi, 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 corazón. Chaupi, 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 corazón. Cuando agarro la guitarra para mis penas matar, me florece dentro del pecho este ritmo pa' alegrar. Ahí estamos, ahí estamos, claro que sí, con Abriendo Fronteras en el Mundo. Abriendo Fronteras, recorriendo el Mundo. Chaupi, 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 corazón. Chaupi, 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 corazón. Armaremos una rueda para el baile que vendrá y le haré el enamorado pa' una moza conquistar. En Santiago del Estero, Chacarera, soy señor que todo mi pago deja chaupi, chaupi, corazón. Radio Abastro TV, Abriendo Fronteras con Jesús Rojas. Vuelve a cantar el Coyullo, después de un año sin muella, vuelve a renacer el grito marrón de la Chacarera. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parcha y de madrugada. Soy latino de la danza, de Guevara y dictador, de Quebracho y cordillera, de exiliados y cantor. Chacarera del exilio, la sumante es mi destino, es la copa que me lleva descalzo por los caminos. Un saludo, ¡chacarera del Coyullo! Chacarera del El Coro de la Paz, y estaba en el cilindro, y estaba en el cilindro de la Paz. Chacarera del Coyullo y en el cilindro de la Paz. Paz. De la pela de mi yo, hasta cerca de 4, Ahí estamos escuchando Abriendo fronteras La ardiente plegaria Que sangra en mis labios Yo solo quiero rezar En tu boca La ardiente plegaria Que sangra en mis labios En la alta cruz De tu mirada Que yo mismo aferré a mis sentidos El destino me ha crucificado Cerrando la puerta que cruza el olvido Mi destino me ha crucificado Cerrando la puerta que cruza el olvido El color de aquella noche encendida Y este poema que yo nunca he terminado Y te lo juro que la pasión y la razón y los pecados Y este modo de amar Este grito olvidado Como un rayo ha llegado a mi vida Robándome todo y la zamba que canto Quisiera ser una gota de sal Y nacer en tu piel una y mil veces Quisiera ser como un amanecer Para llenarte de mi cada vez que despiertes Quisiera ser un amanecer Volverme luz en tus ojos cuando despiertes Quisiera ser amo y único dueño Del tiempo y llevarlo al encuentro contigo Quisiera ser el final del camino Para tener preparado y cumplidos tus sueños Quisiera ser el final del camino Y adonde quiera que vaya a ser tu destino Quisiera ser los muertos del alma Y llegar a ti, llegar a ti y beber tu rocío Quisiera ser ecos en el silencio Cuando tu alma se vuelva huracán Dentro Mío Quisiera ser en tus sueños La estrella fugaz Y cargarte en mis hablas Llevarte Conmigo Y seguimos Seguimos así De esta manera Con Este programa De Abriendo Fronteras Ahí vamos A Que le gusta que todos la nombren Con una guitarra y un combo de güero A ella que le gusta que le enciendan coplas Por eso te nombra mi canto Monteros A ella que le gusta que le enciendan coplas Por eso te nombra mi canto Monteros A ella que me viera de chango mirando Al ingenio tibio corazón de hierro A ella que las cañas la visten de verde Por eso te nombra mi canto Monteros Por eso te nombra mi canto Monteros A ella que las cañas la visten de verde Por eso te nombra mi canto Monteros Y más dulce que tu barajo Son las niñas que hay en tu pueblo Sé que por tus venas de su cara despiertas Toda la alegría mi linda Monteros Toda la alegría mi linda Monteros Abasto Radio TV A ella que el poeta la vio tempranera Tarareando duendes de vinos pateros Y dejó en tu cielo la rosa galana Por eso te nombra mi canto Monteros Y dejó en tu cielo la rosa galana Por eso te nombra mi canto Monteros A ella que en noviembre le pide a los grillos Otra vez el canto del hombre saprero A ella que le gusta que le enciendan coplas Por eso te nombra mi canto Monteros A ella que le gusta que le enciendan coplas Por eso te nombra mi canto Monteros Y más dulce que tu barajo Son las niñas que hay en tu pueblo Sé que por tus venas de su cara despiertas Toda la alegría mi linda Monteros Toda la alegría mi linda Monteros Seguimos en Abriendo Fronteras ¡Espuntanamos! ¡Espuntanamos! Y en la madrugada se va la vida con él El bailarín de la noche Don Santiago Ayala El gran bailarín El bailarín de la noche Don Santiago Ayala El gran bailarín Lleva en el alma una zamba Duerme el malambo con él Y con una chacarera se besa en el alba No tiene mujer Y con una chacarera se besa en el alba No tiene mujer ¡A la vuelta! ¿Será que el chúcaro siempre Fue siempre chúcaro y gris Que no le duran mujeres La janta en el baile Hasta hacerlas morir Que no le duran mujeres La janta en el baile El gran bailarín Tal vez el pecho lo mira Como su hermano más fiel Y desde el cielo le tira Un vino caliente Pa' bailar con él Salieron de sus mudanzas Claveles, rosas, jazmín Y hoy volarán por el mundo Llevando el recuerdo del gran bailarín Y hoy volarán por el mundo Llevando el recuerdo del gran bailarín No se sabe si ha cantado Pero le gusta cantar Es que le sobra guitarra La viola a su lado Es un canto inmortal Es que le sobra guitarra La viola a su lado Es un canto inmortal ¡Vuelta, vuelta! ¿Será que el chúcaro siempre Fue siempre chúcaro y gris Que no le duran mujeres La janta en el baile Hasta hacerlas morir ¡Viva chúcaro! Que no le duran mujeres La janta en el baile El gran bailarín Abriendo fronteras ¡Eres mi hijo lo maté! A ver Yo quisiera olvidarte Es imposible, mi bien, mi bien, tu imagen me persigue, tuya en mi vida, mi amor también. Y cuando pensativo yo solo estoy, del hilo por la falsía con que ha pagado tu amor, tu amor. Te miro con la falsía con que ha pagado tu amor, tu amor. Yo quisiera tenerte a mi lado todo el día, de mis ocultos amor, paloma te contaría. Pero es inútil, mi anhelo calmada, vivo solo para amar, callado y triste llorar. 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 Si ella era la que alumbraba mi amor, mi amor, para pedir por ella al Dios piadoso resignación. Vivo solo para amar, callado y triste llorar. 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 Y sentir en el aire Y ahumarte al baño Al carnaval Abasto Radio TV Abriendo Fronteras Desde mi jardín Tan hermosa no soy Cómo eres tú mi dueña Dulce salteña de mi ilusión Cómo eres tú mi dueña Dulce salteña de mi ilusión Si pudiera volar Cómo el libre es orzar Y cantar en tu reja En una noche primavera Y cantar en tu reja En una noche primavera Bajo tu cielo estaré Saltacuna de mi ser Como en aquellos tiempos Cuando eran ya en los cielos Se acaban Y sentir en el aire Y ahumarte al baño Capa al carnaval Por amarte mis ojos Tan derramado Cuna y mil lagrimitas De amor sagrado Y hoy sigo como entonces Enamorado Por darte mi cariño Sin condiciones Arranque de mi vida Las ilusiones Le pediré al silencio Que no te nombre Solcito de mis días No me abandones Abrígame en tu pecho Amor de amores Que soy como una sombra Si tú te escondes Parece que en el tiempo En que tú me amabas No queda ni el recuerdo De tu mirada Pero quedan mis ojos Para llorarlas Soy más aquel No mientas más El amor de ayer No existe ya La flor del jardín Y hace seco Un otoño cruel Se la llevó Y lo que vivimos ayer Tan solo un recuerdo es Ya nunca quiero volver A revivirlo No quiero saber Dónde andará Me conformo yo Con olvidar Y ya que el amor se acabó El fuego de la mañana Estamos compartiendo Abriendo fronteras Oh Jesús Se trajo el violín Que bueno Che Tóquese algo Entonces Dijo Y ya que el amor se acabó Bien, bien, bien. Estamos haciendo algo. Nos pidieron para tocar un poquito el violín, pero por ahí, como no hay para enchufar con el río del agua, no se escucha mucho, claro. Pero acá estamos presentes, como siempre en el río Mondaú. Seguimos transmitiendo, mostrando nuestra cultura. Así es, gente linda. En la conducción de Jesús Rojas por Radio Abasto TV, les pedimos que nos vean. En cualquier parte nos van a ver. A ver, mandamos saludos a Nueva York, Lindbergh Suárez, Sao Paulo, Brasil, Montevideo, Uruguay, a la zona de Buenos Aires, zona de Salta, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, a la gente, a toda esa gente que está en la parte del Perú, Chile, República Dominicana, la parte de España también. Bien, le mandamos saludos. Así que, bueno. Bien, le invitamos a seguir, que nos vea nuestro programa, porque estamos postrando acá de todo. También tenemos cultura, también esto es música. Estamos con el ponchito colorado, la parte negra. El poncho de Güemes, así es, con la vestimenta chaqueña, así es. Bien, mi gente hermosa, ha sido todo por hoy. Espero que nos sigan siempre. Y acá les voy a mostrar el hombre en las cámaras, como lo ven, a Gabriel Enriquez. Miren la cámara, el camarero. Ahí está, mi amigo. Gracias por la colaboración de las cámaras. Acá, como ven, nuestra gente en el fondo, están por acá. Acá está el amiguito también. ¿Todo bien? ¡Eh! Muy bien está el amigo. Ahí, ahí tiene piel. Bien, gente linda. Nos vemos a la próxima, entonces. Gracias por seguirnos desde el Salto Mondaú, Ciudad del Este, Paraguay. Un lugar tan hermoso, donde hay gente tradicional. Acá mirando el arco iris, mirando los saltos, mirando el agua. Así que, acá te vas a divertir, mis amigos. Continúe mirando las hermosas imágenes. ¿Cómo ven? Fíjense. Parece que da miedo estar acá. ¿Sí? Da un poquito de miedito, ¿eh? Allá al fondo, a ver qué hay por ahí. Hay por todos lados. Gente. Así que... Bien, mi gente linda. Nos estamos despidiendo, entonces, de esta manera. Con esas imágenes. Y... Bien, en las cámaras de Gabriel Enriquez. Acá también el colaborador, que estuvo colaborando con las cámaras. Acá está también, este... Nelson Espinosa, que está por acá atrás también. Enfóquelo, a ver dónde está Nelson Espinosa. Bien. Bien, hermano. Se ha cortado un poquito, pero bueno, seguimos con un poquito más de música. Y ya los mates se están acabando, che. Se están acabando los mates, ¿eh? ¡Ja, ja! Se está acabando el mate, se está acabando la yerba. Ya no hay plata ni para comprar, che. ¡Vamos! Se está acabando esta chacarera, golpeando un bombo legüero. Se me hace que estoy de fiesta, en Santiago del Estero. Es lindo estar en Santiago, porque ahí dormí la siesta, che. Con todo siestero ahí. ¡Ah! ¡Qué siesta que se hacen, eh! ¡Ah! ¡Más querida! Hasta hay un grupo que se llama La Siesta. Imagínate. Te cantan a la fiesta, che. Aroma de luz que emplota, espuma la huella. Que mi sol coloreando es la de adorno a la tierra. La tuna y el piquillí ya están madurando. Y por sobre los dedos está la doña colgando. Con el cielo está el calor, su torre que cura. Mientras que la uruba ya se abre de madura. Va llorando ahí a cuchillo y ya me voy por el camino, igual que el diablo bailando entre los remolinos. Quiero hallar el viejo río descansando en la sombrita y calmar todos mis males en el agua fresquita. ¡Ahí está bailando! ¡Ahí está bailando! ¡Claro que sí! ¡Vámonos nomás! ¡Un poquito más! ¡Bailamos, bailamos! El desgraciado que su amor vive extrañando. Y el gancuí que en la distancia se lamenta llorando. Con mi poncho a tamisqueño, tápeme cuando me muera. Y con la sacha guitarra, un tiebre chacarera. En cada chacarera estoy volviendo al pago. Y soy bombo latiendo, si te pienso Santiago. En cada chacarera estoy volviendo al pago. Crespin soy cuando siento Santiago que te nombran. Y el diablo de la macha, el corazón me ronda. Crespin soy cuando siento Santiago que te nombran. Ahí estamos, claro que sí. Cuando escucho a dos cajas, cantaba una vidala. Junto y huyo de ausencias, se prende a mi garganta. Cuando escucho a dos cajas, cantaba una vidala. Santiago del Estero es un chango moero. Ahí está. Con música en los ojos y un corazón coplero. Santiago del Estero es un chango moero. ¡Esa! ...de la chacarera que tiene que hacer alegrar. A los viejos zapatear, a los mudos la tralalean. Y los ojos se babean cuando la sienten tocar. Es tristeza, es alegría. Es una danza, es canción. Es alma de una región que evoca la raza mía. Ella es rara melodía, nacida del corazón. Su cuna fue un humilde rancho y un bombo la bautizó. Un paisano la cantó con versos improvisados. Salabina reclamado diciendo que a ella nació. Ella nació como yo en los pagos del mistol. Donde quema mucho el sol, se pita cigarro en chala. Donde se cantan vidalas y el ser criollo es un honor. Chacarera, chacarera, melodía montará. Sos arrullo de Torcá, Bramido, de Tigre y Puma. Sos más creolla que ninguna. Y aquí te quiero cantar. Cuando salí de Santiago todo el camino lloré. Lloré sin saber por qué, pero yo les he perdido. Para todos los santequeños. Que mi corazón es duro, pero aquel día bloqueé. Deje que el suelo querido y el rancho donde nací. Donde tan feliz viví, alegremente cantando. En cambio vivo llorando, igualito que el Crespi. Los años ni la distancia jamás pudieron lograr. De mi memoria apartar y hacer que te eche al olvido. Ay, mis Santiago queridos, añoro tu quebracha. Mañana cuando yo muera, si alguien se acuerda de mí. Paisa, no les voy a pedir, si quieren darme la gloria. Que toquen a mi memoria la doble que canto aquí. Que toquen a mi memoria la doble que canto aquí. Y ahí con esta ya nos vamos entonces de esta mateada del día de hoy en Abriendo Fronteras. Y volvemos el próximo sábado a las 15 horas con Jesús Rojas, el ranchero Rojas, el mariachi Rojas y Don Zoilo. Ahí está. ¿Dejo empanada y vino? Ah, qué bueno, che. Andá una para acá, aunque sea tres miserables empanadas. Dale. Y arriba la costanera, se ven parrillas rumiando. Es hora que el calavera está el incendio apagando. Todo domingo santiagueño, yo quiera que no se pierdan. Aquí le mando un suspiro a mi tierra santiagueña. Cuenta la gente allá en el pago lo sucedido entre dos hermanos. Cuenta la gente allá en el pago lo sucedido entre dos hermanos. Y arriba la gente allá en el pago lo sucedido entre dos hermanos. Y arriba la gente allá en el pago lo sucedido entre dos hermanos. Y arriba la gente allá en el pago lo sucedido entre dos hermanos. Y arriba la gente allá en el pago lo sucedido entre dos hermanos. Y arriba la gente allá en el pago lo sucedido entre dos hermanos. Y arriba la gente allá en el pago lo sucedido entre dos hermanos. Y arriba la gente allá en el pago lo sucedido entre dos hermanos. Y arriba la gente allá en el pago lo sucedido entre dos hermanos. Y arriba la gente allá en el pago lo sucedido entre dos hermanos. Y arriba la gente allá en el pago lo sucedido entre dos hermanos. Tiende como la beca a la miel. Zambita se va a la primera. Y adentro, mapeando por la mañana, mientras me pongo el sombrero. Ya preparando las pilchas, rumbo para matadero. Ya preparando las pilchas, rumbo para matadero. Llegando a Federación, un museo criollo es mi sueño. Ya escucho animar la fiesta a Julio el Santiago. Ya escucho animar la fiesta a Julio el Santiago. Y así se vive en la feria con bailarines y cantores. Con las chinitas alegre nos bailamos el folclore. Con las chinitas alegre nos bailamos el folclore. Y vamos con esa segunda. Esta zambita les quiero dedicar a toda esa gente linda de matadero. A los bailarines, cantores y guitarreros. Museo criollo, la Federación y la Tava. Y adentro, guitarra amiga querida. Quiero escuchar tus acordes. Que suene tu melodía rompiendo los corazones. Ya con esta me despido, aquí la farra se acaba. Quiero tomarme un vinito, apenas llegue a la Tava. Quiero tomarme un vinito, apenas llegue a la Tava. Y así se vive.